Contamos que hace instantes se dio inicio al plan de verano 2016 con el cual Carabinero suma a 93 funcionarios en la provincia de San Antonio. Actividad que estuvo liderada por el jefe de la quinta zona general Jaime Barría Montiel, además de las autoridades de la provincia. Más detalles de esta información en el contacto que establecemos con el periodista Pablo Medina, quien se encuentra en la comuna del Quisco. ¿Qué tal Pablo? Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Nos encontramos en la comuna del Quisco donde hace pocos minutos se comenzó, se dio inicio al plan verano 2016 por parte de Carabinero. Serán 93 funcionarios de la institución que vienen desde la capital para reforzar las distintas comunas del litoral central en este verano 2016. Como ya lo decíamos, se inició esta actividad con la presencia de autoridades, el jefe de la quinta zona, el gobernador provincial, los alcaldes de las comunas del Quisco y también de Cartagena. Conversamos con ellos, revisemos las declaraciones del jefe de la quinta zona, del general Jaime Barría Montiel, quien habla del esfuerzo que hizo Carabineros por tener a 93 Carabineros durante todo este verano 2016 en la provincia de San Antonio. Revisemos sus palabras. Nos llegan 93 funcionarios de Carabineros, ¿no es cierto?, que en dos periodos nos van a estar reforzando los servicios de todas las unidades y destacamentos territoriales de la provincia. Este es un gran esfuerzo que realiza la institución para poder cubrir las necesidades que hay y que se generan a raíz del periodo estival. Ahí estaban las declaraciones del jefe de la quinta zona, el general Jaime Barría Montiel, quien en líneas generales se daba cuenta del trabajo, del esfuerzo que está desarrollando la institución policial, pero también invitó a los sanantoninos, turistas y a todos quienes lleguen a la provincia de San Antonio a tomar ciertas precauciones. Ojalá a llegar antes, a llegar con tiempo a la provincia de San Antonio para no tener ningún desperfecto ni tampoco accidente en la carretera. Y además llamó a los sanantoninos y a la comunidad en general a tomar conciencia. La gente que viene aquí a la quinta región y a la provincia de San Antonio lo haga con la debida antelación. Ojalá se vengan el día antes desde sus puntos de origen, porque efectivamente hay congestión el día 31, ¿no es cierto?, hay congestión tanto en las carreteras como también en la llegada a los lugares de balneario. Entonces, todo eso genera, ¿no es cierto?, una demora y que se puede solucionar con una llegada anticipada es mucho mejor. Segundo, ¿no es cierto?, que estas celebraciones sean ojalá con responsabilidad, especialmente en la ingesta de alcohol, ¿no es cierto?, en la conducción, que lamentablemente la historia nos revela que siempre tenemos que lamentar accidentes. Y eso, ojalá que siempre tendamos a lo mínimo. Pero todo ello parte con la responsabilidad de cada una de las personas que asisten y que participan en esta festividad. Palabras entonces del jefe de la quinta zona de Carabineros, quien estuvo presente en esta actividad, así como también el gobernador provincial de San Antonio, quien detalló el esfuerzo y trabajo que está haciendo Carabineros, así como también los distintos municipios de la provincia de San Antonio, para entregarle la mayor seguridad a los habitantes y también turistas en este verano 2016. Este plan comienza ahora, ya se activó el fin de semana pasado el plan Weekend, que permitió que las fiestas de Navidad fueran bastante tranquilas. Esperamos que sea de la misma manera lo que va a ocurrir este fin de semana con las fiestas de fin de año y particularmente lo que resta del verano de aquí en adelante, tanto también con la presencia de Carabineros como también de la policía de investigación. El mensaje tiene que ser bien claro, a los señores delincuentes no son bienvenidos aquí en el litoral central. Hoy día tenemos Carabineros y a partir de la próxima semana la policía de investigación es que van a estar resguardando a todos quienes vengan a disfrutar de este litoral. Quienes también hablaron del trabajo que se va a comenzar a desarrollar desde hoy y durante todo este verano fueron los alcaldes, tanto de la comuna de Cartagena, Rodrigo García, como también de la comuna de El Quisco, Natalia Carrasco, quienes hablaron del trabajo que ya se va a comenzar a implementar durante este año 2015, pero también durante todo el verano 2016. Esta mayor dotación de Carabineros para la provincia de San Antonio y específicamente para la comuna de Cartagena, quien viene a complementar la dotación que existe permanentemente durante el año, son 40 funcionarios más que recibimos en la comuna de Cartagena, esto para brindar una mayor seguridad a aquellas personas que nos visitan, una mayor seguridad a los comerciantes de nuestra comuna y por supuesto la suma de investigaciones, la colaboración de la Armada, creo que y esperamos sin duda que este verano, este periodo estival 2016, sea lo más tranquilo posible y dar esa seguridad a aquellas personas que nos visitan. Creemos que es importante en conjunto, yo creo que cumplir con una de las principales estadísticas que le importa a la gente, que es la sensación de seguridad, porque hoy en día la sensación de seguridad es al revés, es para los delincuentes, y lo que queremos hacer en conjunto es que esta sensación de seguridad aumente, pero para la gente que disfruta de este litoral, para la gente que disfruta durante el año también, y los esfuerzos necesarios para que esto lo puedan hacer. Ahí está entonces, hoy se dio inicio al plan verano 2015-2016, serán 93 los funcionarios de Carabineros quienes ya están en la provincia de San Antonio, desde la capital van a estar en la provincia en general, van a dar la tranquilidad a los sanantoninos y turistas en general durante todo este verano para toda la provincia de San Antonio. Era cuanto teníamos para informar con la información del momento. Adelante, muy buenas tardes.